Pero desde Apure regresamos a la ciudad capital, señor caballero. Mayra Zapata nos tiene información importante. Mayra, adelante. Te escuchamos y te vemos en todo el país. Te vemos en todo el país. Muchas gracias por el contacto informativo que nosotros establecemos justamente desde la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón Rodríguez en Fuerte Tiuna. Acá, la almiranta en jefa Carmen Meléndez, candidata por el gran polo patriótico a la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, ejecutará su derecho al sufragio en estas megaelecciones regionales y municipales 2021. Le recordamos al pueblo venezolano que en estas elecciones son más de 3.082 cargos a elegir. Serán más de 70.000 los candidatos los que participarán acá en estas elecciones para poder ser elegidos. Acá vemos cómo la almiranta en jefa viene accediendo al centro de votación, que será su lugar en el cual va a ejecutar su derecho al sufragio. Viene acompañada de sus familiares, en este caso de su mamá, y todo su cuadro político para ejecutar su derecho. Le recordamos al pueblo venezolano que en estas elecciones más de 14.262 centros de votación están siendo habilitados para que el pueblo venezolano pueda votar de forma pacífica en estas elecciones. Vemos cómo la almiranta se dirige hacia su mesa de votación, que en este centro es la número uno. En este centro de votación se trata de la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón Rodríguez. Ejercen su derecho más de 7.000 personas en casi ocho mesas. La almiranta en jefa se encuentra saludando a las personas que se encuentran acá. Nos encontramos viendo cómo la almiranta en jefa saluda al personal del Plan República que se mantiene desplegado en el centro de votación para resguardar los mismos. Seguimos observando cómo la almiranta en jefa va a ejercer su derecho al sufragio en breves minutos. Cuidando las medidas de bioseguridad, estas megaelecciones se desarrollan en total estado pacífico del pueblo venezolano. La candidata a la alcaldía del municipio bolivariano, Libertador, se dirige hacia la mesa de votación número uno de este centro electoral acompañada de su madre, como pueden observar ustedes a través de las pantallas venezolanas de televisión. Ingresa a la mesa de votación. Lugar en el cual va a entregar su documento de identidad. Entrega su documento de identidad, el cual es colocado en el portacédula, para activar el sistema biométrico que le dará paso a la máquina de votación, la solución tecnológica que le permitirá ejercer su derecho en estas megaelecciones regionales y municipales. Actualmente coloca su huella dactilar para activar la máquina que le va a permitir su derecho constitucional. Pasa a recibir sus medidas de bioseguridad, la desinfección de sus manos. Se encuentra la almiranta en jefa Carmen Meléndez, candidata a la alcaldía del municipio bolivariano, Libertador, por el gran polo patriótico, ejecutando su derecho al voto en la máquina de votación. Le recordamos al pueblo venezolano que esta máquina emite un comprobante, el cual se encuentra ya en sus manos y va a depositar en la urna electoral. De esta manera, la almiranta en jefa Carmen Meléndez ha ejercido su derecho al voto en estas megaelecciones regionales y municipales 2021. Pasa al último punto de esta herradura electoral, la cual es sellar con su rúbrica y su huella dactilar en el cuaderno de votación. Observamos a través de las pantallas de venezolana de televisión este gran operativo que desde tempranas horas de la mañana el equipo de venezolana de televisión ha venido desplegando en todo el territorio nacional para llevarles todos los pormenores de estas megaelecciones 2021. La almiranta se encuentra todavía en la mesa número uno de este centro de votación. Agradece a todos los miembros de mesa que la acompañaron en este proceso. Ahora se dirige a dar las declaraciones ante los medios de comunicación. Bueno, ahí está, observamos a la candidata por Caracas, por el Partido Socialista de Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones. Queremos conocer, ha sido muy corto el proceso para que usted ejecutara su derecho al sufragio. ¿Cómo se siente? Bueno, muy bien, contenta. Ya ejercí mi derecho al voto, muy importante para todos los venezolanos y venezolanas en esta jornada del día de hoy, donde todos salimos a la calle a ejercer nuestro derecho. Estamos votando por la paz, estamos votando por la patria, estamos ejerciendo un derecho constitucional y que es muy rápido, muy sencillo. Uno dura 10 segundos, si está claro qué es lo que va a hacer, ¿verdad? 10 segundos allí en la máquina. Bueno, invitamos a todo el pueblo de Venezuela, todos los venezolanos y venezolanas que se acerquen a su centro electoral más cercano, donde tienen que ejercer su derecho al voto y que estamos participando, todos y todas. Estamos participando por una Venezuela donde la democracia se ve por todos los costados. Así que hoy es un día especial, hoy va a ganar la patria, hoy va a ganar Venezuela, hoy va a ganar Caracas, hoy vamos a ganar todo. Va a ganar la paz, la paz de todos los venezolanos y venezolanas. Y le estamos demostrando al mundo que el pueblo, los venezolanos y las venezolanas deciden quiénes van a ser sus gobernantes, como gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados del Consejo Legislativo, concejalas y concejalas de las cámaras municipales. Y aquí estamos, en esta mega elección, que es una fiesta electoral, donde desde el toque de Diana está la gente en la calle, emocionada, ejerciendo su voto. Hay mucha movilización, estamos monitoreando. Y bueno, esta es una fiesta en el día de hoy, la fiesta electoral por la patria. Almirante, en el marco de ese monitoreo que ha venido realizando, ha recorrido otros centros de votación, ha visto la participación. Sí, hay una participación, hay colas, la gente contenta, motivada. Y aquí en Caracas, bueno, casi estamos casi al 100%. Digo casi al 100% porque hay algunas novedades allí en unas mesas que no se han instalado, pero vamos trabajando, monitoreando, llevando un control desde la sala situacional y todo con normalidad. Es muy importante que, yo sé que hay mucha gente que le gusta votar después del mediodía, bueno, todo es fácil, es muy rápido, acérquense. Nosotros hoy somos los protagonistas, somos los protagonistas y vamos a dar lecciones al mundo de cómo se vota en Venezuela, de un Consejo Nacional Electoral que cumple, que es impecable, con una transparencia, que puede ser auditable con todos los procesos que se han hecho, pues hasta los resultados se dan el mismo día. Así que felicitamos al Consejo Nacional Electoral, a todo el plan República desplegado a lo largo y ancho de la patria, a los organismos de seguridad ciudadana y todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, además de todo nuestro pueblo que está en la calle ejerciendo su derecho. Muchas gracias. Eran parte de las palabras del almirante en jefa, Carmen Meléndez, candidata para el Gran Polo Patriótico de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. Ella resaltaba el carácter participativo y democrático de estas elecciones 2021, además de la participación que ha venido observando en todos los centros de votación. Es todo lo que tenemos desde Fuerte Tuna, retorno al pase a los estudios de Venezuela, de Televisión. Adelante.